¡MIA NO! ¡MIR DE SEMENCIA! ¡AHHHHHHHHHH! ¡MUEN! desde aquí se ve que esto será Epico Papus XD ¡MUEN! 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 Oh dios, ahora puede ser En la década del 70 la feminista radical Me pela la verga todo Andy Lilibiri Madre no es la que engendra Madre es la que te doy a partir Iralo, Iralo hijo de tu puta madre Iralo, Iralo Pinche dinosaurio pendejo Bananil Eh que onda pinche Pues aquí va Pues aquí va cabrón El meteorito, ah está bien Pablo, Pablo Pablo, Pablo y más Pablo ¿De verdad funcionó? ¡Ey stop! Nigga ball Si no tienes ninguna razón para confiar en mí Mátalo, pégale, mátalala Nanacrao Oh, harder daddy What the fuck Puedo entregarte a lleno Lleno Puedo entregarte a todas Ay cabrón Chupa la cabrón Chupas, pendejo Ah cabrón se vio Oh Oh Tota bucle Lo mismo me pregó Hola buenas noches A ver le puedo tocar las nalgas No puedo tocarle la nalga Ahorita han dicho que tienes cara de estúpido Entonces Hay que cerrarlos Cierra las piernas Cuidado con las olas de realidad ¿Las qué? Las olas de realidad pueden cambiar lo que sea Ah sí Soy una mariposa Y yo soy un no Es la mariposa de las grietas, ¿no? Supongo que te toca Voy a necesitar que seas mis ojos Eh, ¿cómo que me toca, pinche? Y hago todo, hijo de perrundo Supongo que sí Ah, claro que puedes Vamos Sí, no, por nada Me dicen El violagrietas Orale puto Ah, se la guio Eh, no sé dónde están los demás Claro que sí, a huevo Pues sí, cabrón ¿Qué, qué, qué pedo? Como el prejal, como el prejal Oye, pero Aguanta, es que No le, no le eché gasolina Es que está muy caro Ay, que no Soy un pollo Soy un pollo Acelera el chofer Acelera el Que nos viene persiguiendo Es el, es el pinche diablo, eh Sí Eh, pinches Pinche casa ¿Quién fue el pendejo? Disculpa ¿Quién fue el pendejo? Yo, güey Sigue, sigue Una ola de realidad No mames Tu mamá, pendejo ¿Te quedas bien? Yo no soy machista Confirmado A presar A presar ¿Cómo va todo por ahí arriba? No sé, pero yo ando en camioneta Me dole ver Sí, tú dale, hombre Yo Ando de chile, baby Ay, cabrón Ay, cabrón Dispárenle A su puta madre Dispárenle Ah, soy yo de nuevo A huevo, gracias ¿Por qué? ¿Por qué soy yo como una gallina aquí? Ah, este Eso era una mochila No, eso es una mochila Que hay en el juego también Mira, mira Ando bien tripiado Los hombros ya pegaron mal Ya vale No tienes que hacerlo ¿Cómo no? Explota Mátate Suicídate Tú qué pinche gallina Me encontraré Y me lo contarás Todo Nanacra Mátalo pues Ese cabrón Tiene la voz de alguien Pero no sé de quién Ah, cabrón Se hizo aún más grande Ese cabrón Pinche gordo ¿Por qué siempre hay gordos En los juegos? Dale Me quedé ciego Estoy ciego Estoy ciego Fortnite No, yo creo que sí No, no, no Hay una fuerza instintiva Que nos une a todos Y que nos impulsa A adaptarnos A avanzar En busca de aventuras Me gole No mames Suena gotica culona No mames No mames Ya me voy a comprar el pase Robo bitch ¿Qué dice ahí? No sé leer ¿Qué dice ahí?